Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Daniel Dávila y en esta ocasión tenemos con invitada a nuestra amiga Anaís Mendoza ¡Bravo! Les presento nuestra primera entrevista Es con Anaís Mendoza Ella es fotógrafa profesional que ha luchado por consolidar su sueño Ha colaborado en la Expo Beauty Show así como también en los premios Cocoro Fotógrafa de dos videos de Luisa Mata así como también las fotografías para la portada de su disco Cubrió todo el evento de concierto una compañía del TEC 1 en 2018 y 2019 Hice un choring con modelos para la colección de The Boy de Sid Sorum para la marca Goodfellas Fotógrafa para las marcas chihuahuenses tales como Insignia de estilo urbano Joyería Alternative Cube, aretes de corte láser y colaborando para la imagen de las chicas de mujer bonita alaceados permanentes Actualmente está haciendo sesiones de fotos de partos en hospitales tales como Star Médica, Ángeles, Cristus Mugersa y la Clínica de la Mujer Cuéntanos cómo empezaste en el mundo de la autora Pues yo empecé viendo a mi papá Mi papá era propia cámara así lo que me decía Este, pues mi papá hacía de hobby lo que era la fotografía siempre le gustó mucho y pues yo lo veía de chiquita así de que bueno, para todos nos tomaba fotos, para todo, para todo y a mí me llamó mucho la atención así de que la cámara yo veía que le ponía el rollo y yo pero yo siempre como que mucho respeto, ¿no? y hace que un día ya pasó el tiempo, o sea, yo siempre vivía en el mundo de la fotografía hasta que hace 12 años que ya estaba embarazada pues ya existía la cámara en el celular muy vieja, por cierto la que se conectaba, ¿no? en el Ericsson, ¿cuál era la que le ponían la camarita ahí que se adaptaba? Hijo, no, era un celular que era un blanco y lo tenía así como botoncitos de play como de, lo que hacía, como el play, el pass-forward y esos y era uno rojo con blanco y uno azul con blanco con ese, con ese empecé ¿y el rojo? sí, que ni era mi origen, de mi hermano entonces ya, yo hacía que lo ponía yo con el parzonón y así que y me gustaba, me gustaba, me gustaba, ya nació la niña y empecé con eso hasta que un buen día mi papá pues vio que me gustaba mucho y me empezó a soltar porque me quedó la cámara un poquito pues ahí venía moviendo y empecé en automático como todo y tal hasta que empecé a ir a moverle, moverle y ya o sea, me gustó mucho, mucho, mucho entonces ya no quería soltarlo y si no traía la cámara pues traía el celular y si no, le pedía si veía la cámara, se la pedía a alguien hasta que ya se hizo parte y como le hiciste para para empezar en todo esto de la fotografía ya no me hubiera pasado pues primero que nada practicando mucho a todo el mundo le decía si le podía tomar fotos y un buen día hace como unos cinco o seis años que yo tenía diferentes trabajos y la gente pues veía mis fotos y empezaron es que te tienes que dedicar a esto tienes que cobrar por esto o sea, no puedes andar regalándole las fotos a todo el mundo y lo yo no están tan chidas y los dos ¿qué te pasa? también va ¿cómo que no? sí ¿y qué estás haciendo en este trabajo? hubiera salido entonces un día me armé valor y dije pues vamos a probar si no pues me regreso un trabajo y no pasó nada y pues aquí estamos aquí estamos todo esto híjole entonces fue así como que del lado de que empezaste a ver a tu papá que tenía todo esto empezaste a a transmitir lo que te gusta y pues actualmente te dedicas a esto y cuéntame ¿qué sientes tú al momento de tener una cámara en tus manos? pues es otra extensión de mí o sea es muy cursi y así ¿verdad? es como otro brazo otro corazón no sé eh lo que me encanta encanta es la fotografía y eso es lo que siento y eso es lo que yo espero estar transmitiendo es que yo quiero que la gente vea lo que yo veo o sea que a través de mis fotos ellos vean lo que yo veo de ellos entonces ¿sí me explico? sí 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 claro este entonces en tiempos antiguos decían que no se querían tomar fotos porque les robaron el alma pues a lo mejor sí tiene razón porque ¿qué? no te lo escucho eso la verdad pero creo que los los indios o los apaches o gente que se tomaba que no querían tomarse fotos porque le hacían robar el alma pero pues tienen algo de cierto porque a mí me gusta capturar a las personas tal y como son su esencia su esencia total entonces a lo mejor si me estoy llevando un poquito para bien para bien sí para bien no no se ha tenido nosotras me fui a este no pero qué padre entonces es esa parte donde sientes que si transmites en realidad toda esa parte de ti y que a las demás personas las has sentido bien ¿no? sí me han tocado comentarios de personas así que hiciste que me enamorara más de mi esposo por las fotos porque pude capturar la manera tan especial que él pedía a su esposa o a sus hijos o a sus hijos como algo así no pero es cierto es cierto la verdad es cierto eso es decir muchas veces no nos vemos o no vemos a la persona que está con nosotros de cierta manera y al momento de verlo perdón una foto profesional como lo haces tú es esa parte de eso wow es hermosa está muy guapo y les aportas a la relación de cierta manera la verdad es que sin sonar muy acá o sea sí porque digo yo yo no sé si es como que un don divino o algo pero yo puedo ver a las personas como son está muy padre eso y ¿qué fue lo que o en qué punto de tu carrera profesional que cambió para ti es decir wow en realidad esto es lo que quiero no lo hagamos enseñable no hay nada este mira ¿ves no? se me da el patín por un cereal por favor sí dale ok sí Joaquín hasta aquí nuestro reporte no eso fue hace dos años que hice una publicación en Facebook que quería tomar fotos bla 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 y me contactó un chavo rico bueno así se llama no es o está o se ya no sé ahí está su pelo rico barbe búsquelo 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 se lo merece pero él hizo que cambiara mi vida muchas cosas este me contactó él es barbero que quería unas fotos así pues mamalonas y ya pues las hicimos cuando se las entrego estaba fascinado al grado de que me dijo sabes que me mandó un mensaje me dijo porque me dice malandra sabes que malandra necesito que te vengas con nosotros a un seminario a la ciudad de México y yo ah no sí claro cuando y luego mañana y yo ¿qué? yo como que mañana le dije o sea espérame tengo una hija tengo que ver donde la he feito bueno el caso es de que se hizo al otro día me fui me tuve que ir en camión porque algo no sé qué de los vuelos el caso es de que ahí voy en friega a mí voy en el camión y voy así pensando ¿qué estás haciendo? o sea ¿qué haces? estás sola nunca has viajado sola y la cabeza empezó y la verdad sí tenía mucho miedo mucho miedo dije me van a saltar me voy a morir ya no voy a revisar pero llegando directamente llegué a la academia donde donde estaba haciendo el seminario y pues es que básicamente yo no conocía a nadie a nadie y a ellos porque los conocí el día de las fotos y se acabó entonces fue directamente llegar así ¿qué es esto? wow casi llevo con mi nunca te conozco y con tu panito ese con el pañuelo al 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 como llegando a la capital así literal con mi cámara no yo así con la cámara así de que me da la ropa sí eso es no este llego directamente así es desenfundar la cámara y chastas a trabajar y a hacer más buenas tardes buenas tardes y a trabajar este pues el seminario duró todo el día este al otro día volvió a hacer el seminario y pues conocí gente muy muy bonita se portaron muy muy increíbles todos y entre la gente que andaba ahí pues andaba el el director de una marca que se llama Agro Pelas este es marca de barberías los productos pues les gustaron tanto mis fotos que pasaron los meses ya cuando regresé a Chihuahua y seguíamos en contacto y pasaron los meses hasta que un día me dijo necesito que te que te vengas a México porque queremos que curas este va a haber una expo de belleza que se llama expo que es la más importante a nivel latinoamérica pues ahí voy pero ahora se me pina león ahora sí ahora sí como estaba la banda cuando fue ya podía levantar el dedito este bueno no nada pues allá fueron dos días de trabajo intenso 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 desde las 7 de la mañana hasta las 10 11 de la noche metidos en el ay no me acuerdo cuál era era el city bueno es un centro de convenciones pero gigantesco y andamos corre corre me tocó tomar fotos de pasarela este y los de los de los los de los los de los llevaron a un barbero este que es de Inglaterra se llama Sid Sotun él dio el seminario ya en este pero ya en plataforma o sea un chorro de gente pues ahí estoy tomando este al final se hizo un shooting de los modelos que traía él están dos pintados de colores estuvo bien padre porque hoy eran modelos profesionales y yo hacía que emoción que emoción y luego sí vuelta para acá o sea algunos hasta hablaban inglés o sea ni siquiera eran de México y yo así no yo estaba en mi ambiente lo que había soñado sí literalmente sí era lo que yo de mis sueños guajiros y ahí estaba pues ya lo convertiste en realidad porque ya no fue un sueño guajiro sí por eso nunca te lo soñé y se terminó todo regreso pues acá ya me regresé a Chihuahua y todo pasaron unos no me acuerdo si días semanas meses no sé el caso es de que Sid Soto me mandó un mensaje porque me pidió una foto específicamente porque iba a salir una portada de revista en Inglaterra wow Inglaterra sí era una revista de barberías pues claro que cuando salió yo estaba así no o sea esto no puede estar pasando o sea llegaban y llegaban y eran cosas hace como dos o tres meses me volvió a decir que iba a salir otra revista y salió la otra foto y aparte adentro salió como otras tres fotos y yo así no puede ser porque tus fotos preguntando todo el mundo sí y aparte él como pues ese educador de barberos pues él utiliza está se da cursos en muchas otras partes de Monsa Rusia Italia así y me tocó ver que andaba en Grecia en Antenas y tomó una foto ¿no? de los como manuales y ahí estaba y ahí estaba una de mis fotos en la portada del manual y yo así o sea esto no es posible pues sí fue entonces ese fue el punto en el cual dije esto no o sea ya no hay duda de nada pues qué padre tu historia me encanta y me gustaría saber después de todo eso de haber marcado tu carrera profesional actualmente cuáles son las fases que tienes en tu carrera los nichos o algo de esa en tu carrera pues regresando allá sí me quise enfocar un rato en fotografía masculina algo más así de estilo de revista muy fashion pero regresé a la raíz o sea los familiares fotografía de familias me encanta trabajar con los niños con familias los niños son muy graciosos yo los amo son bien graciosos son bien espontáneos y más cuando realmente se te voy a contar una ley está muy muy graciosa más porque te des cuenta de lo graciosos que son los niños un día me contrataron para una sesión de una niña que cumplió tres años pero la niña andaba de genio y yo estaba ahí me divertía mucho verla de genio entonces hasta que un momento pues yo estaba pues andaba detrás de ella y de repente llega y lo está una de la pijita y lo llega y lo separa y lo dice está suspendida me corrió y lo hace ay no me corran pero no o sea ya fue parte del cotorreo si batallamos pero lo logramos pero hijo me voy una risa está suspendida ay no yo la verdad yo era quedado como 20 viento riéndome ahí y vaya que yo tengo una risa bien burlona tú me conoces es que son bien ocurrientes entonces por eso me encantan y las mamás siempre es que les piden mucha paciencia y que vergüenza y yo al vergüenza pues si yo me divierto mucho entonces digo regreso a a esa parte tío desde las familias de los niños las parejas o sea y con las parejas con las parejas es que ya las a las personas que voy a fotografiar casi siempre me gusta como tener una charla pequeña antes pues para entablar pues la confianza y por ejemplo en los niños es así que vamos a un parque este es un día de parque y ustedes órale a jugar y los papás y yo me ando ahí detrás de ellos y por ejemplo en las parejas es de que cuéntenme cómo se conocieron y cosas así porque eso inmediatamente provoca en las personas el ay mi amor ¿te acuerdas es cuando unos corrosivos o cosas así entonces luego empiezan a brillar y se sueltan los ojos chistitones sí sí entonces es cuando ya creas ese como una conexión ¿no? sí una conexión y es así como un ambiente de romanticismo entonces eso hace que las fotos se hagan muy naturales bueno la verdad son unas experiencias muy padres y más que nada estar en cada una de las vidas de las personas con las cuales compartes para sacar las fotos yo creo que te vas quedando con un pedacito de cada una de ellas y poder aportarles pues genial claro y es que al final de cuentas tú siendo fotógrafo es más que ser que tomar sesiones es contar historias y eres parte de la historia de las personas porque yo lo que quiero en tus fotos no las tuyas también pero en general es que cuando tú ves esas fotos digas hijo yo me acuerdo ese día me divertí un chorro me la pasé con un padre nos reímos mucho mi hija le dijo está suspendida a que las veas y digas ay estaba bien gorda ay es que aquí estaba bien flaca y ahora o sea no creo que revivas la experiencia pero dígame quítame el gordito de aquí no me puedes quitar la papada si se puede pero no es usted o sea yo se la lipo no me toca gente que quiere que les quite lunares o cicatrices y yo pero es parte sí o sea hay que saber hasta dónde sí pero hay que ser nosotros hay que ser auténtico en verdad tener confianza en nosotros más que nada oye y qué sigue con Anaís hoy en día me habían dicho Anaís pero Anaós no es que ya se ha evolucionado ya se ha evolucionado sí qué sigue con Anaís hoy en día tus proyectos actuales mis proyectos actuales es estoy entrando en el mundo hermoso de los nacimientos pues hablé con un amigo que es Ine Carlos Ortiz ¿eh? otro muy muy buen médico y él es era compañero amigo del bachilleres y así de hecho fue cuando venía en el camión de regreso en México que traía toda la adrenalina de la emoción y dije hombre nadie Carlos tengo esta ilusión desde años quiero entrar a un par dame chance ya viste cumplir un sueño y viste que no exacto ya me arriesgué ya andaba sola en las calles traías la vibra todo lo que daba la idea de atracción repito sí entonces le dije ¿cómo la ves? me dijo no, sí luego, luego déjame nada más ver quién se anima pues bueno salió una pareja hermosa este que quisieron entré yo entré con mucha miedo porque dije o sea estuve en mi parto pero no vi pero dije y si me desmayo y si me da el largo si me vomito vuelvo y no entré yo era la mujer no feliz del mundo yo en cada parto que entro estoy con las lágrimas yo lloro en todos los partos me da mucha emoción entonces sí ya tengo que voy para dos años ya entrando a los quirófanos y es una experiencia que que ya cuando la viví fue cuando dije esto es o sea aquí es donde se junta todo el amor donde tú dices el amor a primera vista sí existe me existe cuando volteas y ves a tu hijo entonces dije no no puede haber una demostración más pura de amor y si yo puedo captarlo y puedo regalarles a ellos esa experiencia porque tú sabes las mamás bueno no sabes verdad pero te imaginas qué me tratas de decir que no eres mamá este las mamás o sea están con la anestesia muchas veces no les cae bien la anestesia este o la fotógrafa o la fotógrafa o sea eso que sí digo así han pensado a veces y si un día me dicen no hay problema pero digo o sea son muchas historias las que se cuentan en ese día la historia de un bebé están haciendo es tu historia lo que acaba de nacer es la historia de la mamá cómo se la rifó todo en un parto más aparte hay cosas que ella no ve tú como mamá no ves cosas que pasan en cuanto se llevan a tu bebé a los primeros tú ya no sabes qué le están haciendo entonces yo voy detrás del papá y del pediatra y ahí ando pues que mire el pañalito y que las veo todo eso sí pero lo más importante para bueno no es lo más importante pero sí hago mucho énfasis en el protagonismo del papá porque el papá no me vayan a matar por favor pero es que el hombre ahorita está siendo muy minimizado está siendo muy satanizado y yo en mi vida tengo hombres muy muy increíbles entonces yo no creo tan justo que a todos los los generalicen ajá entonces en este trabajo en este de entrar a los partes es donde me doy cuenta que puedo ver al hombre más que se ve más vulnerable más aterrorizado más nervioso más preocupado porque se está preocupando porque puede ser súper así que y así que ni le agarra la mano a la mamá pero en cuanto ve al bebé es es una mirada que no te puedo explicar o sea yo creo que lo estás diciendo y soy yo de cuando ellos sí se derriten más pero de no ser o sea van a su hijo y se derriten totalmente los hombres las mamás hay un punto en las mamás que es el en algún momento lo ven que es el I did it moment que es el momento en el es la cara de la mamá cuando se ay ya ya lo hice este y lo ven y ese entonces son esos dos momentos que me gustan mucho entonces es muy increíble y es un privilegio para mí Anais algún consejo que le puedas dar tú a los chicos a las chicas emprendedoras pues yo les recomiendo les sugiero y les digo en tu corazón que nunca desistan o sea sigan sus sueños pero sobre todo este busquen gente que les pueda ayudar como Daniel que él está en toda la disposición de ayudarles siempre 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 te queda dar consejos y todo entonces aprovechen toda la ayuda que puedan todo todo y crean en ustedes crean en ustedes la confianza más que nada es lo importante Anais muchas gracias la verdad este fue un placer para mí estar platicando contigo amigos yo soy Daniel Dávila este pueden seguir en Facebook como Daniel Dávila nuestra página de soy mujer emprendedora CQU actualmente el Instagram no lo tengo activo lo voy a reactivar pero me gustaría mucho que si nos pusieran comentarios sugerencias y pues nos contactaran para si a ustedes les interesa que los apoyemos en algo de esto pues aquí estamos para apoyarlos para nosotros es un placer y pues muchas gracias Anais amigos nos vemos este fue el primer capítulo de muchísimos que vamos a tener y pues nos vemos pronto muchas gracias nos vemos amigos bye bye listo